No sé dónde tengo que ir ahora. A ver si volvió ahí. Sí, ¿no? Ahí está. Dice... Has muerto. Resume main menu. Sí. Bueno, voy a ver acá en internet qué es lo que tengo que hacer de nuevo. Porque la verdad es que ya no quiero saber más nada. Me está rompiendo la vista, bol. La gráfica te... A ver qué es lo que hace el chabón. No sé qué mierda es ese botón. Me estoy fijando porque el tipo está haciendo una espirra de la mierda. Ah, mirá, boludo. Está buggeado el... Está buggeado esto. Mirá. Yo toqué el botón este, ¿viste? Sí. Tienes que hacerlo rápido. Si no lo haces rápido, no... Cagaste. Tienes que hacerlo rapidín, rapidín. ¿Ves? Ahí. Cualquiera, boludo. Anda, cagá. O sea, claro. Tienes que hacerlo rápido para que la puerta cuando se abre pases vos justo, ¿viste? Es más trucho que las carapelas. Ahí está. La verdad que voy a... A usar esto porque la verdad que... Ahí está. Cuando entré me estaba viendo a cinco personas. Empezó a putear un poco y se fueron todas las mierdas. Escóndete, me dice. ¿Dónde querés que me esconde acá? Se sigue reconectando el chat, boludo. ¿Me mató? ¿Qué escondete? ¿Dónde, boludo? Marisa. No sé mucho que igual no entro a ver cosas en stream, ¿viste? Voy a fijar un toque para ver como si el... El tiempo y esto. Sí, igual ya debe estar por terminar. Lo que pasa es que yo ya me estoy fijando porque no quiero saber nada, boludo. Porque me está rompiendo la vista, boludo. Voy a apagar esta luz. Capaz que debe ser esto. Ahí está, a ver ahí. ¿Otra vez esto? Puta que lo parió. Ah, no. Ah, listo. Qué onda, cómo salíes de acá? Ah, tengo que esperar que se vaya lucho A la mierda Es como que no te da miedo, pero te da miedo Bueno, ya me escondí Bueno, viene ahora Me hice acá como para esconderme o qué No, ya está, ya me escondí Vos todavía seguís buscando a tu hija en este juego Hay que acordarse de eso No hay que terminar acá Buscando a qué? A la hija Porque vos empezaste primero en el subte Después te pasaste a la ciudad Y ahora estás en el hospital Tenés que seguir buscando a tu hija El tema es, ¿dónde me van a tener que ir ahora? Encuentra la llave del cuarto de enfermería Para mí la llave del cuarto de enfermería de mierda Tiene que estar acá adentro Acá está, ¿ves? Hijo de puta Ah, ahí está ¿Dónde estaba el cuarto de enfermería? Ahí ya no me acuerdo No me acuerdo dónde era Creo que era acá abajo Mirá, por acá me aparece ¿Sabes lo que te caga en este juego? Que no ves los ítems ¿Viste? O sea, por lo menos yo no los veo Entonces ahí es donde te caga Te das vuelta como un boludo Este es el cuarto de enfermería Bueno, ¿y acá qué vendás? Porque me aparece Abre el cuarto de enfermería Ya lo abrí Está re bugueado esto Ah, madre, que lo parió Capaz que hay que mantenerlo, ¿no? Bueno, una vez que abrís el cuarto de enfermería ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Por qué no me dejas agarrar nada, boludo? No sé lo que terminan de estar mencionando algo de Emily Ah, ¿está hablando esto? No, en tu juego no es acá en el gameplay Está en el mismo lugar que estás vos Y estás diciendo algo de Emily Boludo, a mí no me apareció ninguna cosa que dice acá Bueno, estoy viendo el gameplay A ver, ¿por qué? Uy, lo mató al chico Ahí estoy viendo el gameplay Que el tipo lo mató al bicho Bueno Se mete acá en el cuarto ¿Qué es lo que pasa? Porque no me dice nada A ver Vamos a ver ¿Qué onda con esto? El chabón se mete en el cuarto En enfermería Está bugueado igual este juego, ¿eh? Fijate que a mí no me dice nada Ah, mira el chabón Tampoco le dice nada Ah, hay un baúl acá, boludo Concha, tu hermana No lo veí, boludo Estoy mirando el gameplay Mientras veo el coche Ahí está Ahora tenés que poner el cassette acá Bueno, listo, pará No me spoileemos más esto Ah, re que está todo Todo re spoileado Ah, fue Es que no ves nada acá Esto es una mierda They took all of them from the subway They're coming for me, oh my god Oh my god Esa es la bonita La hija Ah, no, esta no sé But she's still alone But she's still alone at home I'm afraid they'll find her Just like me Please, just If someone is listening to me, please Don't let them run away Help my Emily I swear I tried But now Now they're coming for me Sorry Emily Oh my god Oh my god No Hola mierda Sigue Patricia Me dice Bueno Bueno Si me dejas caminar Voy ya Espero que ya termina la poronga esta Ah, tan rápido camina Patricia Es acá, ¿dónde vino? Bueno Bueno, definitivamente el juego no es tan largo Yo la manqué demasiado Y aparte no veía una mierda Pero bueno Y se sigue reconectando el chat Es una cosa de loco esto Si, definitivamente es un juego de una hora máximo Si ya lo jugaste, ¿no? Porque si no Ah, una churcheri ¿Qué está acá atrás de la puerta esta? Ah, bueno Mira ¿Y qué hacía la nena ahí? ¿Qué? ¿Qué? Ah, Patricia La ciudad Mira Gracias, Patricia Ahora tomatela Fantasmita Nos vemos Fantasma de mierda ¿Eh? Regra Fantasma del horde 9-1-1 ¿Qué es tu emergencia? Tengo información que puede ser importante. Mi mente no puede concebir todo el dolor que el patricio pasó después del accidente. Mucho angustia. Mucho corredor. No será. Patricia Foundation. Para chicos, por children. Para niños. Se terminó Carlos. Director Rodrigo Romero. Pero ese chabón hizo todo. La música, se desarrolló el juego. Mandó todo. Gracias por jugar. Si, no. Gracias. Me tiene que dar un favor, boludo. Me tiene que pagar, boludo. Por jugar esta cosa, boludo. La concha de otro. Ay, Dios. Bueno, se terminó, che. Espera qué pasó. Buah. Se ha tirado, che. Y bueno, che. Se terminó loco. Se terminó lo que se daba. Bueno. Vamos a cambiar esto. Bueno, nos vemos, Carlos. Los. No sé si estás escuchando. Muy bueno juego. Mentir. Malísimo. Bueno, te voy a poner acá esto y listo, che. Este es el juego número 10. Falling. Night. Y. Se terminó. Fue un toque y. Se ha pasó todo. Si. Se terminó. Al final es una cagada. O sea, al final. No sé si lo viste, no lo viste, no al final. Estaba en el gameplay de YouTube. Si, no. Al final, o sea, esa Patricia te lleva hasta un lugar ahí. La planta baja del hospital. abrís una puerta y encontrás y hay una especie como de altar así como si fuese un coso de iglesia viste que en los hospitales hay eso para rezar, coso de iglesia si no, por el nombre si, bueno, un altar, agarrás una boludez, tocas como una cruz que hay, se abre una de las puertas a los costados y está la nena ahí después Patricia se va y resulta que esa Patricia, porque después como que muestran el el, o sea, como que se va el padre con la hija, se va y muestran como que la mina esta, la que te ayudó esa Patricia, la doctora esa era de una fundación de un orfanato, una cosa así no sé, como que era buena, por eso te ayudó por lo que pude ver, por lo que pude ver esa Patricia al principio se veía como uno de esos monstruos claro más o menos, sí de alguna manera, está todo pero bueno, bueno Carlos, nos vemos que yo me voy a acostar si ya ya está, se terminó la porquería esta no, la próxima hacemos la misma si querés, porque yo ahora esta semana no puedo ni en pedo, viste pero seguramente para la semana del del sábado, no, esta semana estoy re complicado porque tengo que cubrir a mi compañero que tiene vacaciones así que yo tengo vacaciones recién el mes que viene, viste el primero de agosto y uno de esos días capaz que haga stream también y si hacemos así a la madrugada o a la noche y está disponible, te mando mensaje ahí por gozo, viste por Twitch y hablamos y charlamos y jugamos otras cosas luego de última, si querés jugar algo cooperativo de A2 que tenga de Steam, viste me avisás con anticipación y me lo compré y lo jugamos a los dos ¿por qué? ¿por qué? ¿sí? no, iba así que de la cooperativa y me había quedado con ganas del Svenko de seguirlo ah, del SIDERHARDLIFE ese, del modo sí, boludo, ese sí lo tengo lo que pasa es que ese es un juego que, va, sí, se puede jugar, sí podemos jugar para boludear, sí es más, no hago manía, nada o sea, podemos decir no sé, yo te decía otro juego, viste, qué sé yo alguno cooperativo que esté en Steam a ver, me voy a fijar, a ver, a ver va, va, no abrí una mierda yo pudo ir viendo igual eso con tiempo le voy mirando sí, busca alguno que sea así algún shooter hay muchos que son parecidos como al Jedi of War, viste pero son más más, eh, chotos para así decirlo, viste o alguno de esos, qué sé yo yo tengo un par de juegos pero pasa que son juegos muy pesados no sé si a vos te va a andar viste capaz que a vos te, con la máquina a tener capaz que te funciona viste podría ser esta máquina hasta 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 un MK11 se banca, de hecho ah, bueno, entonces sí lo probé al MK y estaría bueno jugarlo entonces capaz que lo pongo como en la manía poner si por ejemplo yo, a ver para, para que quiero ver una cosa antes de cortar quiero ver una cosa de la manía porque yo acá tengo varios juegos que son de la manía que son cooperativos uno de esos es el Jedi of War entonces yo lo puedo poner como en la manía ¿entendés? y lo jugamos los dos a dar la vuelta una manía ah, mirá ¿se puede hacer eso de un juego de manía que sea cooperativo? y yo tengo un par que son así cooperativos en o sea que son para jugar de a uno y para jugar cooperativo el que tengo así cooperativo que está muy bueno es el ¿cómo se llama este juego? que yo lo jugué una vez y lo tengo el ah, no me sale ahora el nombre que esto parece como de dibujo tipo cartón pintado parece el juego es un shooter lo habían regalado sí, que tiene parece como un cómics el juego no me sale el nombre ahora tengo un par de última he buscado uno vos ahí en Steam, ¿viste? tampoco vamos a gastar un dineral al pedo porque tiene que ser uno más o menos que sea cooperativo piola no para que no gastar tanta guita tampoco, ¿viste? porque hoy en día viste que está todo re caro el tema de los juegos hoy sí va a tener que pagar un 75% sí, te sale casi en doble al final un juego a ver que sí, te sale re caro parece que quiero ver una cosa antes de irme no te voy a ver en cualquier cosa en 5 minutos me voy quiero buscar el quiero abrir el Steam a ver qué onda abro el Steam y me fijo qué juego podríamos llegar a ver y ya ya lo algo algo que se pueda dar vuelta en una sola noche ¿viste? son muchos capítulos o también se puede hacer muchos capítulos vos tenés una buena máquina igual o sea, no es que no te va a andar sí, tengo una máquina decente entre todo a ver que estoy abriendo el Steam a ver qué onda ya que hablábamos de Shooter Metal no sé si conoces a Andre Laiko ¿te suena? sí, más Andre Laiko 97 de Coballito él es mi compañero justamente me regaló un Shooter me regaló el Doom 2016 Doom 2016 ah, sí está bueno está bueno todavía no yo no lo jugué ese sí es el anterior después viene el Doom Eternal después ese, ¿no? sí, después sigue el Eternal y está bueno el Doom el Doom 2016 está está bueno, está bueno, sí está bueno la verdad y creo que va, no sé si me dará para streamearlo tengo que testearlo después con el Doom S sí, seguramente sí porque no es un juego muy pesado el Doom el Eternal sí el Eternal es un juego pesado el Doom 2006 no mira, yo acá para jugar así cooperativo pero para tipo modo misión cooperativa y tengo el ahora hacia acá eh 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 payday no porque payday tiene que ser 4 porque se nos da un quilombo no Warface Valheim 0 no 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 tengo mucho cooperativo bueno, tengo el bueno, el Ren Cop después no tengo muchos cooperativo creo que el Dying Light es de A2 pero ese no es de Starcaro a ver cuánto está el Shadow of War y es que está el 1 ¿por qué no está? no, es de un jugador se me viene a la mente que que podría estar buena pero es de un jugador la cagada ah, no ya te cago ¿qué? ¿el Shadow of War está? ¿este? no, si ¿cómo va a hacer para buscar modo cooperativo una mierda? ah, por categoría modo cop disparo en primera persona lucha ¿qué sería acción roguelike? roguelike 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 hay cosas que no entiendo una mierda a ver acción rol japonés parece que está buscando pornografía acá en el coso porno con coso porno con porno con simulación porno con rol japonés porno por turnos porno militar mirá porno militar no, bueno a ver, pará tendría que ser cooperativo ¿cómo mierda ser? de cita ¿qué hay juego de cita? a ver sí, también The Sims es un juego de cita Skycasa acá local y en grupo ¿qué sería? cooperativo en línea no, multijugador en línea cooperativo en línea a ver ¿qué pasa? que hay algunos juegos locos están bastante saladicts ¿eh? algunas algunas se van un poquito del demonio algunos están salados ¿qué pasa con la música? cooperativo en línea cooperativo en línea cooperativo en línea platforms legends local y en grupo será a ver en packs pero es está re caro Lo que pasa es que hay algunos que no... El proyecto Zumboy está bueno, pero es un juego que tenía que dedicarle mucho tiempo, boludo. Si no tengo el proyecto Zumboy. Si, pero tenía que dedicarle mucho tiempo, no tengo ni ganas de andar... No tengo ni tiempo tampoco para andar jugando. Capaz que termino el juego, no sé, un día y después al otro día me olvido todo, boludo. ¿Viste? A todo esto, ¿discordos en primera persona o en tercera persona? Eh, en cualquiera. Yo para mí estaría bueno en tercera persona si lo jugás con joystick. A ver. Tiene que ser una onda Shadow of War. Yo me acuerdo que tenía un par de cosas. Ahora que voy a buscar acá bien... En lo que sería mi canal. Porque yo en lo que tengo acá en la lista de mi canal... Ni un par de juegos así... Después hay que ver si están en Steam, ¿viste? Porque hay otros juegos que no están en Steam. Que son cooperativos y no están. Bueno... Qué mal. Lástima a los medos a los honor. No, un medos a los honor... ¿Había un o dos? Creo que no. ¿El postal será cooperativo? No creo, ¿no? Ah, creo que si el que es cooperativo es el Red Faction, a ver... Dice creo que yo jugué a uno de esos, me parece que no jugué a ninguno. Si, yo jugué a uno. Yo lo tengo el Red Faction, pero bueno. ¿Qué es esto? Cyber Dunk Anime Vision. Ah, el del Armagedón está cooperativo. Yo lo tengo. Ah, pero ya lo jugué, boludo. Ese está bueno, el Red Faction, eh. Lástima que ya lo jugué, boludo. Ah, pero el primero es cooperativo también. No me diga, a ver si es cooperativo. No. Ah, no, no. El primero no es cooperativo ni un pedo. Estaría bueno para jugar el primero si tuviera cooperativo. Re difícil. Está bueno. Ah, ¿sabés cuál podemos jugar? El Resident Evil. Yo tengo el Resident Evil Revelations. Este yo no lo jugué todavía porque sé que es cooperativo. Este. ¿Vos lo tenés ese? Ese juego. El Resident Evil. Sí. ¿Lo tenés? Eh, en Steam no, en Steam no tengo ningún Resident Evil, no. Resident Evil... El Revelation. El primero, ¿no? El primero, sí. Da 75 pesos la mierda esta. Bueno. Espera, ¿yo lo tengo original esto o no lo tengo trucho? Creo que lo tengo trucho. Bueno, me lo compro original. Que de la mierda. Ya fue. ¿Te va o no ese? Vos sabés jugar ese, ¿no? ¿Eh? El Revelation no lo jugué nunca. Ese estaría bueno jugarlo, eh. El Revelation. Ah, sí, por el ratito que pide, sí. Me va como piña. Sí, te va. Sí, es un juego viejo, boludo, el Revelation. Va, no tan viejo, pero... Bueno, ya fue. Jugamos ese, boludo. Jugamos el Resident Evil Revelation. Sí, lo que yo tengo que hacer es desinstalar este. Pasa que yo no me acuerdo si este lo tengo yo original. ¿Verdad que lo voy a abrir? Este es comparativismo que dice un jugador. No, no. Es multijugador. El Revelation, o creo que el 2 es multijugador, ¿no? A ver, pará. Está tío. Está hecho por Craftcom esta mierda, boludo. Está hecho por Craftcom esta mierda, boludo. Comenzar. No apagues tu consola, dice. No, PC, boludo. No apagues tu consola. Ah. Campaña, modo asalto. Ah. El 2 tiene cooperativo. Ah, el 2 es cooperativo. Sí, bueno. Qué cagada. Bueno, a ver cuánto está el 2. Debe estar como una millonada de pesos, ¿no? No. No, está en descuento, de hecho. Está 10 pesos con 26. ¿El 2? Sí. Está en 87% de descuento. Por el fin de semana. Ah, bueno, boludo. Aquí está, aprovechado, ¿eh? Resi de enero. Resi de enero el 2. Förr, detrás de. Poder ver la página. ¿Cuánto sale la mierda esta? ¡10 pesos, boludo! No, o sea, sí, bueno. 10 pesos dirían acá 30 pesos, más o menos. Qué sé yo, más. 50 pesos. Va, ¿eh? No te Fantastico. Ahora que voy a sacar este juego de mierda de yo. Esa, sí. Esa es el base, pero ni puedo. ¡Ah! Ni puedo. No te quiero. No te quiero. No te quiero. a comprar ya, yo corto el stream y lo compro y ya lo tengo guardado y jugamos a ese, ¿te va? Bueno, le mando acá también, ¿verdad? Si, porque 10 pesos no es nada, creo que es lo más barato que vi y aparte está bueno el juego. Si, literal es el más barato de este más tarato. Bueno, igual si lo jugamos lo ponemos en modo difícil, modo hardcore, así se disfruta más porque si no... No, no importa, de última si es muy difícil lo ponemos en medio, pero con el cooperativo jugarlo en difícil es mejor porque disfrutás más, ¿viste? Aparte disfrutás más el juego por el tema de que lo estás comprando y qué sé yo, o sea, bueno, Guedicosas después ven. Así que, bueno, Guedicosas nos vemos más adelante, yo te escribo, Guedicosas. Yo lo voy a comprar igual a este, así ya me quedo, porque no vale nada. Estoy viendo que es el episodio 1, únicamente. ¿Cómo? Estoy viendo que es el episodio 1, únicamente. O sea, ¿que es recortina el juego? No. O sea, ¿el episodio 1 que vendría a ser una cosa, es como un demo así del juego o es el juego completo de episodio 1? A ver, me voy a buscar en YouTube por la duda. Sí, porque me parece, pará, ¿cuántos episodios, episodio 2, 3, 4, 5? Es una cagada, si es un, ¿cuánto durará el episodio? A ver, episodio 1. Episodio 1, colonia penal. Con razón, tan barato. Papá que se por eso. Y acá por lo que estoy viendo en YouTube tenemos por lo menos 48 minutos seguro, hace una hora. Ya, pero es muy cortina, boludo. Y el pack sale 500 pesos. O sea, ¿puedes comprar el pack completamente? ¿El pack? Ah, pero el pack te trae, que trae. Me pasa por eso. Le diría por el... ¿Y qué trae el deluxe? A ver, pardo, 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 pardo. Ah, pero no sacando pack, ya me tiene podrido. Episodio 1. Episodio 1, claro, boludo, es re corto. Con razón, boludo. Bueno, cualquier cosa lo vemos, te escribo, boludo. No sé si conviene comprar el... Si compro, compramos el pack, porque para jugar el 40 minutos nomás, boludo. Lo pasamos en un pedo, eso. Si, estoy mirando el pack. El pack o el deluxe. Y pasa que el deluxe sale 131, el otro sale 500 pesos. Y ya lo mando. Y ya lo mando. Te cuidamos. Y ya lo mando, y ya lo mando. Entonces nos estamos viendo buenas noches, descansa y nos estamos viendo después cuando nos veamos de vuelta Dale, seguramente para el primero de agosto, pero más o menos, ese día que tengo libre, semana de vacación Dale, entonces para el primero nos estamos viendo de vuelta Si, de última vemos ahí, de última me escribís cualquier cosa en Twitch y vemos que onda con ese juego Si, te cuento cosas, si me lo llevo a comprar te aviso Dale, dale, listo, nos vemos Chep Nos vemos Bueno gente, nos vemos, lo dejo con el... con... no lo dejo con nadie, me voy así de una, porque no tengo a nadie Nos vemos gente, ¿cuántos minutos hice? Ah, porque corté como 800 veces, nos vemos gente, chuchou